Hola, buenos días, como que no quede la cosa, ya hemos llegado a los días clave, los días de espera de Navidad, y bueno, y aquí estamos ya todos como locos cerrando el año, y como podemos, ¿no? Voy a dar, mira, tenemos aquí a Darío, vamos a darle paso. Bien, vamos llegando, vamos llegando. Buenos días, Darío. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se prepara esta última semana así, raruna, antes de las vacaciones? A tope, a tope porque la gente quiere terminar sus cosas antes de fin de año y ya sabes. ¡Se acaba el mundo! ¡Se acaba el mundo! El día uno no pasa nada. Hola, Eric. Eric, Daner, bueno, bueno, aquí nos vamos uniendo ya, poco a poco. Bueno, pues nada, decía eso, como que no quede la cosa, hemos llegado a la Institectura de Navidad, ¿no? Y bueno, ya sabéis que este espacio suele ser para hablar de productividad, identidad digital y muchísimo más, sobre todo el mundillo de la arquitectura, entonces, bueno, quedaos hasta el final porque hablaremos sobre todo esto, hablaremos sobre productividad, bienestar y creatividad, de esto de cara al arranque del año, que todo el mundo nos hacemos nuestros nuevos propósitos, bueno, pues hablaremos al final un pequeño espacio dedicado a este tema de cómo fomentar nuestra creatividad y a través del bienestar, ¿no?, y de la gestión de las tareas. Por otro lado, la semana que viene en Institectura de antes de fin de año, hablaremos de los 10 proyectos que más han gustado a nuestros lectores y a nuestras lectoras, ¿verdad? Que han sido, bueno, ya sabéis que solemos lanzar proyectos del día a lo largo de todas las semanas, en Instagram, en Facebook, etc. Y bueno, pues haremos una selección de los 10 que más os han interesado, ¿no? Hay algunos estupendos, la verdad. Hay buenísimos proyectos. Descubres, hay cositas. Últimamente estamos ahí con viviendas mínimas que me molan mucho. Sí, y la semana pasada, de hecho, hubo un proyecto que lanzamos, o sea, del que nos hicimos eco que estaba en, ahora no me acuerdo si era, bueno, era un proyecto en China, no sé si era a Shanghái, que ha llamado muchísimo la atención. Ha gustado mucho. Estoy intentando encontrarlo para mencionarlo simplemente, pero vamos a, ha llamado muchísimo la atención. Bueno, he recibido muchas notificaciones y la casa es Shanghái, Shanghái, por el Instituto Landscape and Architecture China Academy. Toma ya. Shanghái, 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 está así, bueno, ha acabado en plan, que no es guay, pero bueno, deberíamos decirlo guay. No, la verdad que son unas intervenciones, son unas viviendas tipo antiguas, o sea, sobre unas viviendas construidas anteriormente, es que, vamos, tradicionales, y hacen una, con patio interior, etcétera, y hacen una intervención que, que bueno, que es una pura delicadeza, súper delicada y, o sea, que merece mucho la pena conocer. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Digo porque esta semana lo ha petado este proyecto. Sí. Bueno, pues, por otro lado, cosillas que nos han llamado la atención en la red. Ah, pues, tenemos, nada, hemos sacado esta semana pasada en el canal de arquitectura, o sea, nuestra columna de la derecha del blog, un proyecto del primer estadio, el primer estadio de fútbol en madera. Como mola, la madera nos mola, ya lo sabéis, ¿no? Y este es el último, el último proyecto que, de los últimos que, uy, que me llaman, las cosas del directo. Cosas del directo. Es el último proyecto, de los últimos proyectos que firma Saha Hadi, antes de su triste fallecimiento. Y es un estadio, eso, totalmente en madera, con energía renovable, es un equipo vegano, o sea, me parece que son muchas cosas que son un buen ejemplo para el resto de los equipos que tienen. Este equipo, pues, mira, está en lo asimilable a la tercera división española, ¿no?, pero en Inglaterra, y, joder, yo creo que con todo el poder mediático que tienen, pues, imagínate que esto lo hiciera en Madrid. Joder, sería un ejemplo para toda la sociedad, tremendo, un buen ejemplo. Sí, pero el cocido madrileño, el cocido madrileño. Bueno, aunque no sea vegano, pero, por ejemplo, que toda la energía fuera sostenible, toda la energía que se utilizara en el estadio fuera sostenible. Joder, sería ya un ejemplo, que es que en España somos muy de fútbol, y parece que hace algo un equipo de fútbol, y, nada, y este equipo está muy bien. Sí, sería un ejemplo global, ¿no?, como esto, que en realidad es al final un proyecto 360 grados, un equipo vegano que, además, tiene un estadio de fútbol, ¿no?, el deporte, el bienestar, no sé qué, a pesar de lo que opinemos algunos sobre este tipo de deportes. Ojo que yo estoy en cuenta, ¿eh?, pero, bueno, en la madera, ¿no?, economía circular, un poco va con todo, es un pack de 360 grados. Y, bueno, y nos ha parecido un proyecto muy interesante. Os recomendamos el artículo escrito en Design del País y, nada, pues... Sí, nos hemos hecho con el blog de Stephanie Barno y, seguramente, le demos también un bombo en madera y construcción, que, como sabéis, como muchos de vosotros conocéis, es el blog del Grupo Finza, ¿no?, que es un espacio dedicado exclusivamente a la construcción en madera, ¿no?, últimamente muy enfocado en los nuevos materiales, bueno, en los nuevos materiales. Nuevos materiales aquí, en realidad, que ahora ya empiezan a salir en proyectos, pero que hasta jóvenes materiales, vamos a llamarle. CLT, por ejemplo, que lleva 30 años trabajando en otros sitios muy, muy, muy asiduamente, pero que aquí, pues, da muy poquitos años que ha aterrizado, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, seguramente le hagamos un huequito también en ese espacio porque, aparte de que lleva el estilo, ¿no?, la firma del Zaha Jair inconfundible, bueno, pues, como dice Darío, pues, va más allá de la propia construcción con madera, ¿no? O sea... Exactamente. Y una preocupación también por el paisaje, porque debe estar un poco en mitad de la nada el estadio, ¿no?, porque es una población de, me parece, 6.000 habitantes y el estadio es de 5.000, ¿sabes? De 1.000 menos de la capacidad, ¿no? Pero, bueno, entiendo que lo entiendo. Hay como una actividad familiar, global, vas allí, eso es como un gran polígono a la sostenibilidad, que tiene más actividades, tal, y ya echas el día entero antes del fútbol, ¿no? Igual que la gente va a tomarse la cerveza antes del fútbol, pues, ahí lo mandas a un parque sostenible. Eso es. Sí. Bueno, y los proyectos van por esta línea, ¿no? Entonces, bueno, pues, es muy interesante. Nos ha llamado la atención y aquí que lo traemos. Exactamente. Sí, y un homenaje también a pobre Sajas Padi. Y nada. Que lo dejó proyectado antes de 2016, claro. Sí, lo que pasa es que los apoyos burocráticos, tú sabes, para todos los proyectos muchas veces que ha de haber alguna transformación, ¿no?, para lo que te decía, de adaptarse al entorno. Pero, bueno, pues, la ha asumido el Peter Schumacher este, el socio, y ya está. Es muy del estilo de Sajas Padi. Y ha puesto ahí pasta para el equipo y para toda la idea global del club. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y te veo puesto en fútbol, ¿eh, Darío? Sí, hombre, yo soy muy futbolero. Ah, sí. Tengo la suerte de ser del Betty, o la desgracia, porque es que no lo hemos dicho. Vale, vale. Pues, muy bien. Bueno, pues, ya está. Sí. Pues, bueno, pues, ahora... Una lectura. ¿Os parece si lanzamos ya las reflexiones sobre productividad, bienestar y creatividad? Sí. Y ya el año, o sea, el año pasado, madre mía, cómo estoy yo ya. Yo ya me estoy adelantando al 2021. Qué ganas de que acabe el 2021. Vale, sí. Bueno, pues, ya la semana pasada adelantábamos la importancia de la creatividad, ¿no? En nuestra profesión. La importancia de, bueno, de tener una buena gestión de proyectos, una buena organización de las tareas, sacar esas cosas de la cabeza, apuntarlas en listas en nuestra gestión de proyectos, etcétera, para tener la mente despejada y que fluya, ¿no? Entonces, bueno, pues, va un poco en esa línea. Al final, bueno, de cara a las vacaciones de Navidad, lo importante en estos momentos va a ser parar un poquito y descansar, que además todos acabamos estresados. Llegamos a las Navidades como en verano, ¿no? Como las vacaciones de verano. Es como un estrés llegar a las vacaciones. Porque, claro, todo hay que cerrarlo, todo hay que cerrarlo y no es posible, ¿no? Entonces, bueno, podemos aprovechar estos días pues para hacer reunión de equipo, para reflexionar un poquito más, pues, aunque sea virtualmente, con una cerveza de manera sosegada, tranquila, reflexionar sobre los últimos meses, incluso con nosotros mismos, ¿no? Para poner en orden algunas ideas y focalizar y afrontar, sacar soluciones de los problemas en los que nos podamos ver en contra, o sea, nos podemos encontrar en este momento, ¿no? Porque, claro, la creatividad al final es lo que hablábamos, es una de las fortalezas de los arquitectos y de las arquitectas, ¿no? Y gracias igual a algunas formaciones complementarias podemos aprovecharla, ¿no? Y desarrollar otro tipo de trabajos que no están igual vinculados directamente con la arquitectura. Quiero decir que es un potencial, que tenemos ahí, que es una herramienta que hay que cuidar y que es muy valiosa. Además, este año acompaña, yo creo, las fechas, ¿no? Hola, Olimari. Es que nos saludan. Olimari. Que acompañan las fechas, ¿no? Porque, joder, hay tres días ahora, ¿no? Y ya después, hasta el lunes que viene, pues, o sea, que cogiéndote tres días puedes descansar bastante. Sí. Y yo creo que es importante descansar porque es mucha traya todo el año y hay que liberar la mente. Sí, y mucha gente, además, muchos compañeros como que, bueno, históricamente hemos alardeado, ¿no? Voy a decir, hemos, porque en algún momento supongo que también habremos dicho en plan, guau, es que llevo no sé cuántas noches sin dormir. Bueno, yo qué sé, noches o no sé cuántas semanas sin parar, ¿no? Fines semanas incluidos, tal. Pues eso, ¿no? La importancia de pararlo. Lo importante que es parar porque no debería ser así. No deberíamos alardear del extra de trabajo. Exactamente. Creo que eso es un, eso es los cursos de productividad, hablamos mucho, creo que es una rémora que nos deja de la escuela. O sea, que parecía que hacías una entrega. O sea, si habías dormido, malo. Si habías almohado, estás dormido, este va a suspender fijo. ¿Por qué estás dormido? Exacto. Sí, 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 sí. Yo tenía, yo tengo aquí a Javi que yo creo que se quedó en toda la carrera una noche sin dormir. Ya. Y es un tío excelente que lo ha probado. Sí, yo también. Tenía mi compañera de piso que me daba unas pampurrias, Nayara, sí. Ella se, pero claro, luego tenía otros biorritmos. Ella se levantaba, pues era capaz de levantarse a las cinco y media de la mañana, ¿no? Entonces la tía, pues es eso, ¿no? Que no es tan importante quedarse la noche sin dormir, sino organizarse. No estamos diciendo que, porque es verdad que hay gente que es mucho más productiva por la noche cuando nadie en nada le distrae en la oscuridad, en la penumbra, ta, 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 el se mete. De hecho, yo muchas veces necesito ese tipo de ambiente para centrarme muchísimo, ¿no? Pero eso no significa que no descanses, ¿no? Pues le encontrarás otro bloque de tiempo en el día para descansar. Cada uno con sus biorritmos, eso está claro. Pero bueno, que no hay que alardear de no descansar. No hay que alardear de ello porque es un error, ¿no? La mente está en esa presencia, entonces el trabajar catorce horas no significa que vayas a ser más productivo. No, de hecho, además echas horas que no valen para nada. Exacto. O sea, que estás ahí procrastinando, buscando el marca, ya que hemos hablado de fútbol, ¿no? Buscando el marca, el aso, lo que sea. Yo tengo mi amigo, un compañero y amigo de aquí de Segovia, Félix, que él trabaja por la noche sobre todo. Claro, si está por la mañana y tienes que atender, ¿por qué tienes que atender? Porque él lo ha gestionado así, 300 millones de llamadas, pues dice, pues mira, yo estoy como un zombi por la mañana, pero me llamo por teléfono, yo voy atendiendo, voy atendiendo, voy atendiendo, y ya por la noche, pues es cuando me pongo a tope. Porque no tengo ningún tipo de... La cosa que me requiere la concentración. Exactamente, si no eres capaz de apagar tu móvil, pues me parece una buena estrategia. Sí, y es que es como dicen Lorenzo y Aniesca, a menudo dicen que descansar tiene que ser una obligación para ser más productivo, mejor profesional y más feliz en la vida. Y aquí enlazamos con el tema del bienestar, ¿no? Porque estas rutinas que dice Darío, pues aunque tú te hayas organizado que a la mañana haces las llamadas, a la noche haces las tareas de concentración, etcétera, o sea, es importante, importantísimo que tengamos esas rutinas establecidas. Las del vecino no tienen por qué funcionarte a ti. O sea, tú te organizarás según lo que a ti mejor te convenga. Entonces, bueno, esas rutinas nos facilitarán la vida. O sea, y podemos empezar por pequeñas cosas, como por ejemplo, esto sí que es verdad, esto sí que es verdad y lo vamos a poner en funcionamiento ya, es no llevarse el móvil a la cama. A dormir no se lleva el móvil. Es súper importante, porque las pantallas estas, es verdad, que son inputs, que pu, 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 y no hay manera luego de conciliar el sueño profundamente y de despejar la mente. O sea, porque ya te quedas con lo último que has leído, que no sé qué, y de aquí te lleva al otro y ya lo he liado. Ha liado. Y las radiaciones, las radiaciones. Las 5G. Son muy malas. Pues no lo sé. Yo, por ejemplo, hace un tiempo que empecé, pero es verdad que no lo he conseguido, y no sé si alguna vez lo hemos hablado. Yo empecé los domingos sin datos, para desconectar. Ah, sí. Los domingos sin datos. Pero no, es verdad que sucumbía a los encantos de... Mira, nos saluda mi mana Laura. Hola, Laura. Hola, buena semana. Dice Laura, ¿qué tal? Bueno, pues eso. Entonces, bueno, además dicen también que la primera hora del día o cuando recién amanecemos es como cuando somos más productivos, ¿no? Entonces esa hora la tenemos que aprovechar como si no hubiera un mañana. Porque además nos va a dar esa tranquilidad de que ya hemos sacado adelante esa tarea que sí o sí o sí tenía que salir. Entonces lo demás ya es ir tipitapa sacando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero la cosa gorda ya la habremos sacado para adelante. Me ha gustado mucho de los domingos sin datos, ¿eh? ¿Sí? Lo vas a poner tranquilo, ¿qué, Darío? Pues sí, voy a intentar. Es bueno, ¿eh? Es bueno, es muy difícil. El reto es complicado. Es un viciado del móvil. Es un viciado. Estoy todos los días mirándolo. Sí. Que en la razón la mayoría se lo que mira. Y voy a intentar todo el domingo. Bueno, pues los domingos sin datos es un lujo para la vida y para la familia. Entonces, bueno, es clave para el bienestar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa hora que sacamos al día de productividad máxima y luego ir sacando tareas pequeñas, veremos como poco a poco pues esa lista de tareas de las que hablábamos la semana pasada vamos tachándolas. Pa, 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 pa. Sí. ¿Y qué pasa? Que entonces vamos despejando la mente y vamos encontrándonos esos espacios de la creatividad que es a la que vamos, a la que vamos. Entonces, bueno, pues hay que favorecer esos momentos de inspiración, ¿no? Que algunos lo encuentran en la ducha otros lo encuentran freando platos otros lo encuentran haciendo jardinería o saliendo a correr, a trotar o de paseo con música en los cascos, ¿no? Entonces hay que fomentar tener esos espacios y para eso son importantísimas las rutinas por lo tanto tenemos que gestionarnos bien el tiempo o sea, vemos como todo aparentemente como productividad, gestión de proyectos para no sé qué antagónico a la inspiración, la creatividad están totalmente unidos, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Que decías, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues el caso es conectar con ese espacio, ¿no? Que nos ayude a fluir y a mejorar en nuestro día a día y sobre todo que nos sintamos o sea, que hagamos frente a esa ansiedad, ¿no? O sea, con ir tachando esas tareitas y haber hecho el bloque gordo de tarea importantísima que sí o sí hoy teníamos que hacer eso nos va a hacer que seamos más conscientes de lo que estamos trabajando en el momento que incluso podamos llegar a disfrutarlo y que dejemos de estar en esa ansiedad constante de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que acabar tengo que, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo O sea, son las cosas Y descansar, descansar, hombre, descansar que os lo merecéis en la Navidad aunque sean unas Navidades raras o descansar Exacto, saliros al monte, al parque a lo que sea tomar aire o ver una película Daros pequeños lujos Yo me he propuesto Harry Potter con mi hija Bueno, con mi hija Todas, todas, todas Maratón de Harry Potter A mi hija le encanta A mí también Y Carlota y el niño, pues bueno se dispersan más pero bueno, ahí estarán No les queda otro remedio pues engañarlos con unas palomitas o otras historias que les encancen a ellos Pues muy bien Nos suba, amiga Pues nada, Darío Nos vemos el lunes que viene Luis, Fran, Núñez, Tamisa Unido Bueno, aquí hay un montón de gente Nos vemos el lunes que viene y hablaremos de los 10 proyectos ¿Qué más? Feliz Navidad Feliz Navidad, ¿no? Exactamente Viene la Navidad Eso es Bueno Venga, chao Venga, chao, chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.